Recibe un cordial saludo, mi nombre es Angelo Rico, director de Experium.es Hace algunos años tuve la oportunidad de leer algunos escritos de un gran psicólogo norteamericano llamado Abraham Maslow leer estos escritos fue bastante interesante porque en ellos Maslow explica cuáles son las etapas del aprendizaje y dejaba en evidencia como el simple desconocimiento de algo muy básico, de algo muy sencillo, de algo muy simple ese simple desconocimiento puede implicar que una persona prospere o no prospere o puede implicar que una persona tenga un estilo de vida o tenga otro estilo de vida simplemente porque desconoce un tema, porque ni siquiera sabe que existe Él dice que el aprendizaje se divide en cuatro etapas La primera de ellas, él la denomina como una etapa de incompetencia inconsciente o como él mismo la denominaba como la ignorancia dichosa ¿Qué quiere decir incompetencia inconsciente? No sé, pero además, no sé que no sé Las cosas existen, pero nosotros no sabemos que existen y probablemente sería algo que nos puede cambiar la vida pero no nos importa porque ni siquiera sabemos de su existencia Entonces estamos en esta primera etapa, incompetencia inconsciente Vamos a la segunda etapa, que es la de la incompetencia consciente Incompetencia consciente quiere decir que no sé, pero ahora ya sé que no sé Esta etapa es una de las más importantes, diría yo que es la más importante porque es en esta etapa donde nosotros caemos en la cuenta de que somos ignorantes en algo y al mismo tiempo, muy probablemente, caeremos en la cuenta de que si dejamos de ser ignorantes en ese algo muy probablemente podremos avanzar en nuestra vida, en nuestros objetivos, en nuestros proyectos Entonces la segunda etapa es incompetencia consciente No sé, pero ahora ya sé que no sé y por lo tanto ya sé lo que tengo que aprender Vamos a la tercera etapa, la tercera etapa más solo la denominaba competencia consciente Competencia consciente quiere decir que ya desarrollé la habilidad ya tengo el conocimiento, pero todavía carezco de la destreza ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que para poder ejecutar una determinada labor, aunque ya tengo el conocimiento aunque ya sé cómo se hace, todavía tengo que pensar para poderlo hacer todavía tengo que enfocarme, todavía tengo que tener un determinado nivel de conciencia para no equivocarme El mejor ejemplo de esto es cuando nosotros aprendemos a conducir un automóvil o un coche cuando nosotros nos explican cómo conducirlo, cómo meter los cambios cómo acelerar, cómo frenar, cómo girar a la izquierda, a la derecha, etc. Cuando a pesar de que ya tenemos el conocimiento, ya sabemos conducirlo pero no tenemos que pensar en cómo meter los cambios en cómo acelerar, en cómo meter los frenos, en cómo girar a la izquierda tenemos que pensar, somos conscientes de cada una de las acciones que debemos ejecutar para poder conducir de manera correcta Entonces esa es la competencia consciente Tenemos que pensar para poder desarrollar esta labor Y vamos a la cuarta fase del aprendizaje que es la competencia inconsciente Es decir, nosotros ya sabemos cómo se hace pero ya está en nuestro inconsciente Como hemos llevado a cabo un proceso de repetición ya hemos instalado un hábito ya hemos instalado en nuestro cerebro una rutina Por lo tanto, a partir de ese momento cada vez que ejecutamos la acción la ejecutamos de manera inconsciente No tenemos que pensar en esto y vuelvo al ejemplo de conducir un auto o de conducir un coche Claro, después de un año, de dos años, de tres años de diez años de estar conduciendo un automóvil tú ya no piensas cuando vas a meter los cambios tú ya no piensas cuando vas a meter el clutch tú ya no piensas cuando vas a frenar cuando vas a acelerar, cuando vas a girar a la izquierda cuando vas a girar a la derecha tú ya no te lo piensas, tú lo haces porque está en tu inconsciente Este es el objetivo que nosotros deberíamos perseguir si queremos llegar a prosperar nosotros debemos desarrollar un nivel de competencia inconsciente competencia en aquellas cosas que nos pueden permitir prosperar competencia en aquellas cosas que nos pueden convertir en los mejores en una determinada área competencia que nos puede convertir o que nos puede llevar al nivel de expertos en una determinada actividad nosotros debemos desarrollar esa competencia a través de la educación, a través del desarrollo de habilidades y a través de la repetición y será la repetición de estas determinadas competencias de éxito lo que nos llevará al nivel de inconsciencia observen lo siguiente hace 15 o 20 años yo era un incompetente inconsciente yo no tenía educación financiera y no sabía ni siquiera que existía y no sabía por qué era pobre no sabía por qué no avanzaba no sabía por qué ganaba tan poco dinero hace 15 o 20 años yo tenía un bajo nivel de inteligencia emocional y no sabía ni siquiera que existía la inteligencia emocional qué significaba esto para mi vida que yo no me sabía comunicar de manera efectiva con otras personas que yo no era capaz de hacer amigos interesantes ni siquiera podía tener un grupo de amigos qué quería decir, qué implicaba esto para mi vida que yo como tenía baja autoestima como tenía un bajo nivel de inteligencia emocional yo no era capaz de entrar en contacto con personas exitosas o con personas que hubiesen logrado cosas que yo quería lograr o con personas que tuviesen el estilo de vida que yo quería tener como tenía baja autoestima como mi nivel de inteligencia emocional era muy bajo, era deficitario entonces yo ese tipo de amistades no las tenía entonces por lo tanto el networking en mi vida no existía y por lo tanto no aportaba a mi vida todas las ventajas que significa comunicarte de manera efectiva que significa ser capaz de hablar en público que significa tener la capacidad de hacer un buen grupo de amigos que significa poder entablar una conversación incluso con alguien que está en la estratosfera respecto de tu situación actual entonces, pero yo ni siquiera sabía que eso existía ahora yo sé que tengo un alto nivel de inteligencia financiera ahora yo sé que tengo un alto nivel de inteligencia emocional solo por poner algunos ejemplos pero antes no existían cuando yo supe su existencia y supe lo importantes que eran para mi vida para mi futuro y para mi presente pues en ese momento yo comencé a educarme yo comencé a aprender nosotros debemos entender que nuestro cerebro cuando tenemos un elevado nivel de ignorancia respecto de temas importantes para nuestra vida para nuestro desarrollo para nuestra prosperidad nosotros debemos entender que nuestro cerebro es como tener un vaso lleno de Coca-Cola imagínate un vaso lleno de Coca-Cola tu vaso será de color negro porque el líquido es de color negro qué es lo que hay negro en ese vaso el vaso es tu cerebro qué es lo que es de color negro en tu cerebro tus malos hábitos tus hábitos tóxicos las cosas tóxicas que probablemente has aprendido en el colegio producto de profesores tóxicos o las cosas tóxicas que has aprendido en tu casa producto de unos padres tóxicos que a mucha gente le puede pasar o producto de un entorno que es tóxico como son los vecinos o los colegas de la oficina o los amigos del trabajo etcétera entonces eso negro que hay en tu cabeza son todos estos hábitos que son tóxicos pero también debemos incluir todas aquellas cosas que no sabemos claro cuando nosotros entendemos que hay algo que no sabemos o que no comprendemos lo suficientemente bien o que ni siquiera sabemos que existen cuando tenemos ese nivel de conciencia comenzamos a estudiar comenzamos a profundizar en el conocimiento de ese algo que antes no sabíamos que existía y que ahora sí sabemos que existe estudiamos profundizamos en el conocimiento conocemos a otras personas que saben más de esos temas agrandamos expandimos nuestro conocimiento acerca de esa área o acerca de esa habilidad etcétera claro entonces tienes un vaso negro y este nuevo conocimiento los dos libros los seminarios y los audios es como echarle a este vaso con coca cola comenzarle a echar agua cristalina agua fresca entonces visualiza esto como comienza a cambiar tu cerebro tu cerebro deja de estar negro ahora comienza a estar un poco gris ahora sigue estando gris pero más tenue cada vez se va clarificando cada vez va siendo más cristalino su cerebro cada vez el nivel de claridad mental es superior cada vez tu nivel de comprensión es superior cada vez tu nivel de imaginación es superior cada vez tu creatividad va subiendo de nivel esto es lo que ocurre con tu cerebro y esta es la gran diferencia entre ser un incompetente inconsciente y llegar a ser un competente inconsciente ya tu cerebro está lleno de información ya desarrollado las habilidades ya tienes los hábitos de éxito ya tienes las rutinas de éxito ya has desarrollado tus propios rituales de éxito y por lo tanto tu vida comienza a caminar como si estuvieras funcionando sobre ruedas es decir lo que antes te costaba mucho esfuerzo conseguir ahora simplemente se va desarrollando y vas logrando las cosas con mucha fluidez y con mucha facilidad eso es lo que ocurre porque tu cerebro ha cambiado y ahora te has convertido en un competente inconsciente y este debe ser el mayor objetivo el principal objetivo de tu vida si no te gusta tu vida si no te gusta lo que ganas si no te gusta cómo vives si no te gusta la clase de amigos que tienes si no te gusta en lo que trabajas entonces seguramente existe algo que desconoces seguramente existe algo acerca de lo que eres ignorante existe algo que podría funcionar para ti existe algo que te podría hacer mucho más fácil tu vida existe algo que te podría hacer mucho más fácil la vida o lograr de manera más fácil tus objetivos o avanzar de una manera más rápida si la vida que tienes no te gusta entonces seguramente tú estás en la primera etapa si me entiendes este pequeñísimo concepto inmediatamente como por arte de magia ya te pones en el estado de incompetencia consciente es decir empezarás a buscar qué es lo que te hace falta qué es lo que no sabes qué es lo que ignoras qué es lo que no sabes que existe qué es lo que no estás utilizando a tu favor cuál es aquel conocimiento que ahora no tienes y que podría transformar tu realidad o que podría transformar la realidad de tu vida solamente si comprendes este pequeño concepto inmediatamente podrías cambiar la trayectoria de tu vida muy bien eso es todo lo que te quería comentar recuerda que si esta información te ha parecido útil si aporta valor a tu vida no olvides hacer clic en me gusta no olvides compartir en tus redes sociales si no te quieres perder ninguna de nuestras actualizaciones no olvides hacer clic en la campanita para que youtube te notifique acerca de nuestra nueva información y de nuestros nuevos vídeos también déjanos tus comentarios cuál ha sido tu experiencia de qué temas te gustaría que habláramos en nuestro canal en qué nivel de aprendizaje te encuentras desde tu punto de vista o cuáles son aquellas cosas en las que debes profundizar si quieres avanzar de una manera mucho más rápida me despido soy Angelo Rico profesor y analista muchas gracias por tu paciencia y por tu atención hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!